Fue impresionante. Bueno, dentro de este mapa político también está la oposición con una María Eugenia Vidal que por ahora no se le conoce cuál va a ser su responsabilidad, su cargo, porque iba como candidata a presidenta. ¿Se acuerdan la oficina, no? Con las dos hojas, cuatro atrás que decía Vidal presidenta. Esa foto y esa puesta en escena con Mauricio Macri que finalmente no fue. Se hablaba de intentar nuevamente por la gobernación. Tampoco fue ni siquiera precandidata. Terminan siendo Santilli con... ¿Quién más era? Con Grindetti. Enfrentando en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco va por ahora terminar a ser jefa de gobierno de la ciudad. Pero sí fue noticia, María Eugenia Vidal, por un fallido en sus redes sociales. Mauro, ¿qué pasó? Cuando hablamos de líderes y hablamos del vínculo que estos líderes tienen con su pueblo, hoy por hoy no podemos soslayar el rol de las redes sociales. No estoy diciendo nada nuevo. Lo vemos, lo analizamos, lo estudiamos, lo mostramos. También debe ser muy incómodo el rol de la oposición ante semejante demostración de gente en la calle, de gente en la plaza. Por ese motivo, María Eugenia Vidal se vio obligada a tuitear el 25 de mayo. Algo hay que decir. El tema es qué, el tema es cómo. Si quieren, compartimos este tuit en el que vemos qué tuiteó y cómo lo tuiteó. Mirá. Este es el Twitter oficial de María Eugenia Vidal, arroba Mario Vidal. Mario, y te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. Y ahí las cifras, 490 el dólar, 60% de pobreza infantil, 104,8, inflación interanual. Eso van a festejar mañana en Plaza de Mayo. Por supuesto, los cuatro renglones de abajo. Pero qué quiso poner con Mario y te pasamos este tuit, no entendí. Me da la sensación de que no. No se lo habrán escrito, ¿no? Era un mensaje así. ¿Vos decís que no? Se lo escribieron y ella hizo copy-paste. Pero lo leíste mal, porque es Mario y te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. Claro. Con vos, Lomero Simpson. ¿Sabés qué imagino? La imagino. María Eugenia Vidal, en su departamento de recoleta de un millón de dólares, que todavía nunca explicó, tomando un café, hizo. Viste que vos, el cursor en el celular, cuando haces que seleccionás un texto, a veces te va muy rápido para arriba, ¿viste? No, no, no. Y se olvidó de eliminar esas dos líneas, porque el Mario quedó descolgado. Para mí era, bueno, como te habíamos dicho antes, que íbamos a hacer algo para mañana, Mario, él igual, y después de la coma, no entiendo, pero y te pasamos este tuit para sacar, es como una última orden que le dan a ella. Es una directiva. Una directiva. Y te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche, y lo que hizo ella fue copy-paste y se olvidó sacar esas dos líneas. Directamente. Te mandó la directiva, le mostró el piolín a la marioneta. Pero, más tarde, al ver que había cometido una burrada, realmente una burrada, que por supuesto... No, sin manera de disfrazarla. Pero las redes son impiadosas, aparte, porque con que lo haya visto una persona y le haya hecho una captura, esto se viraliza. Lo eliminó. Y así fue. Lo eliminó, lo viralizaron, y luego tuvo que salir, o eligió salir, a pedir disculpas. A mostrar otra vez el truco del mago. Como habrán visto, anoche subí mal un textual sobre lo que dije en La Nación más el lunes a la noche. Ojalá seamos más los políticos que elegimos manejar nuestras cuentas, leer y contestar. Quedó claro que no soy la más habilidosa con las redes. No, está claro, eso sí está claro. Lo que todavía no está claro es qué festeja el kirchnerismo hoy. El aumento de la inflación, la pobreza, el dólar. Déjame este tuit, déjamelo en pantalla, porque lo vamos a desmenuzar un poquito. Escuchen lo que voy a decir, porque no se va a escuchar muchas veces. Entonces, coincido con María Eugenia Vidal. A ver. Coincido. Estás como Bray, pero al revés. Coincido. ¿Vos creés la teoría de cómo le escribo yo? Me confundí. No, no, coincido. No es la más habilidosa en las redes. No, no, está claro, coincido. Eso quedó claro. A ver, le explicamos. Creo que esto en la facultad se estudia en primer año, cuando dice que es el manejo de redes y eso. Manejar redes no es copiar y pegar. Y una líder política no significa que copiar y pegar es manejar tus redes. O sea, tener acceso a tu cuenta, a tu clave. Manejar redes significa pensar lo que querés decir, escribir lo que vos pensás y lo que querés decir y tuitear. Eso es manejar redes. Que te manden escrito. Porque si te mandaron esto, ahora lo que yo pienso, y que tienen que saber todos los argentinos, que todos los tweets de María Eugenia Vidal fueron escritos por otra persona y lo único que habrá hecho ella entre café y café en su mansión de Recoleta es, pum, copiar y pegar. Y te hago una pregunta. Horrible que haga esto un líder político. Malísimo. ¿Vos creés que sabe lo que escribe? Porque si vos copiás y pegás y en el medio del copy-paste le mandás la directiva de tu community manager, así se llama la persona que maneja redes, CM, community manager. Si vos mandás y copiás y pegás la directiva para que millones de personas lo vean, realmente sabés lo que estás viendo, te das cuenta. Igual tampoco era muy difícil esa reflexión de qué festeja el kirchnerismo. Sí, no es una genialidad. No es una genialidad como para que se lo tengan que escribir. Eso es lo que me preocupa. Está claro que no es habilidosa en las redes, que no es habilidosa en gobernar una provincia, que no es habilidosa en hacerse un lugar para ser una candidata principal dentro de un espacio político. Es habilidosa en muy pocas cosas, ni siquiera para escribir un tema. Pero miente ya con la primera frase, porque como habrán visto anoche, subí mal un textual sobre lo que dije en la Nación Más. Claro, no subió mal un textual. Claro, ella está como queriendo en su descargo decir, me levanté a mí misma con lo que dije ayer. Es falso. Y no, le están diciendo, Mario, te pasamos este tuit para sacar. No es un textual de ella. O sea, es alguien que le pasó un tuit para subir. Digo, miente en el descargo. Porque la verdad, más allá de que lo haya dicho, la verdad no vi lo que dijo en la Nación Más el lunes por la noche. No sé si justamente se refirió a eso. Pero acá lo que está claro es que no fue que se auto levantó a ella y se equivocó. Que le dicen, Mario, te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche a tal hora. Tenés que poner esto, que es lo que van a poner todos. Digo, ¿para qué mentís en el descargo también? Es interesante también repasar. Esta no es la primera vez. Pará, pará, antes de eso. ¿Vieron igual el nombre de la cuenta que ella cita? Ni siquiera elige. Fíjense, perdiste la provincia por 14 puntos. Re poco inteligente. Entendés que sube a alguien que la está preocupando. Es muy bueno. Dice, siempre tuve pánico mandarme alguna así con la red de mis ex jefes. Sé que hay alguien que le manejaba las redes a otra persona. Y es verdad que si vos copiás y pegás lo que te pimos, corres el riesgo de seleccionar un poquito más de lo que corresponde. Pero lo de Vidal es realmente muy vergonzoso. Perdiste la provincia por 14 puntos. Le puso eso y ella le contesta con un textual que, como bien marca Damián Rojo, no está subiendo un textual. Simplemente algo que le piden que hagan. Sí, Mauro, perdóname, me decías. No, no. Si quieren, recordamos algunos otros episodios, algunas otras gafes protagonizadas por políticos que, evidentemente, no son muy habilidosos con las redes sociales. Pero vamos a saltar a un episodio muy recordado, muy extendido, que se produjo durante la campaña política del señor Mauricio Macri. Y sí, nos vamos a ir al 6 de agosto de 2019, cuando... No te puedo creer, voto franceses. Caricia, siéntase libre de Mauricio, no se relaje. Pará, pará, pará. Te elijo. Pará, pará, pará. No, ya está en rápido. ¿Te acordás? Es caricia significativa en el momento. ¿Te acordás? Pero el primero es en francés. Kate Owen. ¡Los amo! En francés dice, Grosse Carlin de Urlingham. Yo voto M.M. el hashtag. Judith Brownlee. Judith Brownlee. ¿Qué dice? Brownlee. Judith Brownlee. Mayor caricia proveniente, enorme caricia. Siéntase libre de Mauricio, no se relaje. Te elijo. Mayor caricia proveniente de Urlingham. Otra más. ¿Cómo está Urlingham, eh? Aviso porno. Larita Puelking. ¿Cómo acaricia de Urlingham? Satisface a Mauricio, no te relajes. Este episodio fue extremadamente difundido en el año 2019 y tiene que ver... Hay más. Hay más. Si quieren ir mostrándolos. Fue una jornada nefasta para el trolerío de Juntos por el Cambio. Déjame seguir leyendo. Mirá, Andrew Bonetta. Sí. Ah, pará, pará. Andrew Bonetta, sí. Gran apretón. Siéntete libre de Mauricio, no te relajes. Te recomiendo. Gran apretón proveniente. Se descontrolaron los trolls de Urlingham en la granja que cultivan. Acordate que buscaban que el hashtag YoVotoMM supere al YoVotoAlberto. Estaban imponiendo una lucha. No, no, pero esto es lo que buscaban. O sea, esto te contabiliza más allá de lo que dice el libro. Bueno, esto sería lo opuesto a lo que pasó ayer en la plaza, ¿no? Esto es lo que hay que discutir de fondo. Que es lo que realmente no entienden. ¿Qué es? Son tres patas. Esto que estás moviendo, la granja de bots, que con mensajes automáticos quedan en ridículo porque te das cuenta que es todo artificial, que no es real, que no es un sentimiento popular. Del otro lado está Cristina con 500.000 personas en la plaza. Y está el tercer factor, que es el que Mauro nos hizo un informe hace unos días, que es la realidad entre las redes y la movilización organizada de Milley, de Javier Milley, con el contraste de las urnas cuando abrí los votos. Caso La Rioja, caso Ushuaia. Son 300 que tuitean, 300 que lo van a buscar, pero cuando abrí los votos son 300 votos. Claro. En 100.000. Y eso te hace salir en séptimo lugar y no mover la aguja. Pero siguen los casos de los tweets. Porque si hablamos de trolls no podemos dejar de mencionar a nuestra querida... Trolls o bots, mirá que son diferentes. Este es Labón Smith o Smith, quien pasó a la inmortalidad en aquella jornada. Este nombre quedó grabado porque fue como el punto cero de Urlingham, caricias significativas provenientes de Urlingham. Esto es mentira, son programados, es como decía Branca, son algoritmos que se programan para establecer una tendencia en Twitter. Probablemente Mauro Albornoz, Anita Rodríguez Correa, lo saben explicar muchísimo mejor que yo, que soy un neófito en redes sociales, pero por lo menos no titeo las directivas que me pasan. Eso seguro. A ver, este no lo entendía. A ver, contámelo, Mauro, a Silvina, a Hudi, sí. Estos son pequeños episodios que no tienen que ver con bots, no tienen que ver con trolls, sino son pequeños episodios que sucedieron en la vida cotidiana. ¿Ella le dice sol al marido o no? No, 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 a la nena, a la hija. Sol, quiero la leche en mi cama, me lo merezco. Ah, a la hija. Son pequeñas, sí, habrá sido algún mensaje privado que se fue para el timeline. ¿Cómo termina tuiteando esto? Cuestiones de la vida cotidiana. Esta es la Susana Jiménez de la política. Les pregunto, ¿alguna vez los invitaba a una fiesta sorpresa? Sí, sí. ¿Y qué es lo único que no hay que hacer cuando te invitan a una fiesta sorpresa? ¿Revelar la sorpresa? Sí. No, ¿qué pasó? Sí, no, sí. No, sí. Que para Twitter pasó algo de alguien que arruinó una sorpresa porque puso un mensaje. No, no puede ser. Dicho así, parece muy sonso, pero efectivamente es lo que pasó. ¿Quién pudo haber sido tan brillantemente inteligente? Una mente brillante, Pinky Cerebro. Mirate este tuit. No, Mauricio Macri, ¿qué hizo? Gracias. 28 de mayo de 2011, se cumple, mirá, un aniversario. ¿Para, esto es real? ¿Me estás diciendo que esto pasó? Esto pasó. De verdad, verdadero. ¿La moría? Sí, maravilloso. ¿Se cumple aniversario? Anticipó que están haciendo una fiesta sorpresa a Gaby. No, acá estamos, en el cumplea sorpresa a Gaby. Está llegando. O sea que si Gaby justo miraba las redes, se perdía la sorpresa. ¡Uy, te dio Mauricio! ¡Vámonos! Mi fiesta. Pero me llevan engañada. Me voy a mi fiesta. Espero que Gaby no sea yo. No. ¿Será otra Gaby? ¿Será otra Gaby? Esperá, mirá, 7.299 retuit. O sea que se enteró, o se enteró Gaby, ¿no? De la sorpresa. Y está llegando. Bueno, igual seguramente habrá tardado Gaby, ¿no? Porque para no enterarse de... El vínculo entre las redes sociales, bien decía Blanca, el vínculo entre las redes sociales y los votantes no siempre es como el vínculo cara a cara, que es realmente lo que vale. Lo que vale son los votos, lo que vale son las urnas, lo que vale es tal vez mojarse en una plaza y no quitarle a una computadora porque te podés equipar. ¿Te gustó lo que viste, no? Bueno, hay mucho más. Así que no te digo quedate ahí, quedate acá. Suscribite a nuestro canal y seguí viendo más cosas. Gracias.